¿Qué quieres que te diga Improviso? Tú no eres mi amigo Porque para mí rapeas tan solo como un mentigo ¿Qué quieres que te diga? Sí, espérate de lo que digo Quieres el serrano, eres el serrano y más bien pa' mí estás ya podrío ¿Qué quieres que te diga? Si en un momento yo te he jodido Me vas de serrano y hace años que estabas traducado ¿Qué quieres que te diga, coño, con una vez en la banda Ahora suéltame la típica de mi casado Ven ahora preparada ¿Qué quieres que te diga? Tu rostro, demasiado doloroso ¿Qué pasa? Te pones así, ya te está poniendo nervioso ¿Qué quieres que te diga? Si a mí ya me sale genial Te digo que hay que hacerse de que hay porque a mí me vas a hacer el scratch ¿Qué quieres que te diga? Si no te toca En el club, pues normalmente por la oreja, por el culo, por la boca Si la oreja se expresa, la oreja, el culo, la boca Estoy inventado de limpa ¿Qué quieres que te diga? Así es tu árbol ¿Qué quieres que te diga? Sin compromiso, sabe, yo ya te he destruido ¿Qué quieres que te diga? 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 Yo hago un guapo, tío, sabes que lo hago siempre eterno Tú de pequeño mejor te vas a apoyar al tecno Siempre por detrás a cuatro panas y tu madre se pone a tragar Mira, te lo hago, si quieres un terremoto Te dejo roto No tienes nada que hacer contra el serrano Tu madre, tu tía, hasta te pido tu hermano Lo saben, lo conozco ¿Sabes que es amigo mío? La cara que tienes, tío Tienes karate, pero he vestido Un poco de vestido, tío Pero mira, exactamente igual ¿Qué segundos, tío? Por tu cara, la voy a chafar Míralo, guapo Me estoy un poco fumado Se nota, no pasa nada Tío, pero no tienes cara, ya has buscado Porque antes siento Oh, mira, lo hago siempre grande, tío Como digo, cuando guardas tú y me comerás el día antes Lo sabes bien, tío Lo hago siempre de esta forma Te tengo una hoja aquí Y tu cara se queda a mí, lo que es más Lo hago guapo, tío ¿Sabes? Pero lo hago si quiero Te tengo una hoja aquí Y yo estoy contigo Y yo me limpio el suelo Mira, no sé qué decir Estoy un poco flipado Pero la cara que tienes, tío Te lo juro, no te he avisado Pero lo hago siempre guapo, tío Mira, tío, esto no es un juego Te digo rimas grandes, tío Que te atranjas en el cuello Ah, no sabes guapo El público no dice ninguno La cara que tienes, tío Vente de aquí A jugar, a jugar, a jugar Estás un poco serio Que te pasa con mi cabello Te pego dos hostias Y yo te lo juro Estoy que ya no puedo Pero la paso de la guerra Esto siempre es sangre La cara que tienes, tío Ya te puedo Para atrás y por delante Te toco, te asustas No sé por qué será Una hoja que te pego, tío Si te pones a llorar No te da lástima No sé qué haces aquí Te lo juro Haces el pino, tío No te digo que sí Lo hago guapo, tío La última no está preparada, gorro No sé si te di a un hombre Como me tomen tu gorro ¡Tengo tiempo! Impromiso Y con arte activas Ser una delicia Porque vas a respetar Ya cuando no te toca Yo de una hostia Los ojos te los mando Para la alicia Y la otro cuerpo Te los mando Para la llorca Si quieres que no digas Si es que la leyenda engaña Improvisando Todo el reto Te lo juro ¿Qué quieres que me digas? Si no has tenido un tesoro Quizás te voy a decir Que no soy el jefe Pero no soy el jefe Pero no soy el jefe ¿Qué quieres que te digas? No soy de los mejores Improvisando Te pongo los mil mejores ¿Qué quieres que te digas? La ales empresa La camiseta era negra Pero se corrió Y se le llevó de la empada Miren Y es que me sale tu piel Me despegas Me dice tu madre Cariño Ven, ven, ven ¿Qué quieres que te digas? La ales ya se empresa Ven, 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 ven Apoya la cara Entre sus tetas ¿Qué quieres que te digas? De los mil colores Y luego me pongo bien A la vez de los pezones ¿Qué quieres que te digas? La ales no se asusta Tú eres de la trabolla Como las tetas de tu madre En pulsa Igual que en la tu polla ¡Tiempo! ¿Qué quieres que te digas? Yo te digo que te dejo gas Que es tan picao Que el enano me dice Perdona, es que la de prueba ¿Qué quieres que te digas? Que la ales te revienta ¿Por qué no tiras a tu casa? ¿Por qué no tiras a tu casa? ¿Por qué no tiras a tu casa? ¿Qué quieres que te digas? Si tú a mí no me pones ¿Cómo me pedirás mi tiempo Como favorito y un llorado ¿Por qué quieres que te digas? Y no voy a ser hoy Ese gano De lo mejor llamar Todavía es madrano ¿Qué quieres que te digas? Yo te improviso Yo te sé serrano Me conozco esa gente a ti Porque me conoce mi hermano Mira te lo digo Sabes que me lo hago Mira tu hermano O mira el contra macho La tienda Pero serrano No te confias Te lo que te ves Mejor que eres Te lo juro No te confias Tengo que me este O puedes Es decir Si yo improvisando Y te dejo el reto Te lo digo A espaldas Tengo el corazón Y te lo juro el exploto Sabes Tu amo tío Siempre ha sido grande Tu madre cuando Cuanta cincha A comer tus grandes Ha Mira Si tienes de rojo En celita La cara que tienes tío Serías una buena tía Ah no perdona No tienes pezones ni metas Segurado cuando falta Tío Y se ha cuidado Todo lo que te hace Vierta Tiempo